En esta oportunidad tenemos el orgullo de estar con un personaje muy particular de la música cordobesa, Jan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, en realidad feliz, contento de estar haciendo esta pequeña entrevista, pero feliz, feliz de tanto proyecto, tantas cosas que se están dando maravillosas, lindas, y que está sucediendo en este 2013. Muchas gracias por recibirnos y por tu tiempo, sabemos que estás con muchas cosas. Contanos, Jan, ¿cómo han sido tus comienzos en Córdoba? ¿Por qué elegiste esta provincia, esta ciudad, para erradicarte? Mira, muchas veces no es en realidad lo que se elige. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en República Dominicana, actuando con distintas orquestas, conocimos allá a un empresario que quería traer cuatro dominicanos, entre ellos uno que bailara, otro que tocara. Yo era uno de los que bailaba y cantaba, y cuando se me dio la oportunidad de venir, en sí, decía Córdoba, vamos a Córdoba, pero viste que como todo extranjero, desde fuera, lo que se ve siempre es Buenos Aires, el obelisco, desde fuera. No se ve, viste, como que dicen las otras provincias. Pero uno de mis anhelos y mi sueño más grande era venir a Argentina. No importa, sea Buenos Aires, no importa donde sea, yo lo decía, Argentina. Y cuando se dio esto, que vine acá a través del tiempo, me fui enamorando de la provincia. ¿Me entiendes? No fue una lesión desde allá, sino fue un enamoramiento cuando estuve aquí. Entonces me comencé a enamorar de Córdoba y digo, acá se pueden hacer cosas. Y cuando comencé a ver la música, que era algo similar a lo nuestro, digo, uy, a través del tiempo podemos lograr ciertas cosas. Y para esa mentira, era como que no estaba equivocado en cuanto a tener ese pensamiento en el momento. Primero, bueno, Latinoamérica y después el mundo. Donde Dios nos lleve. Yo sabemos que hay muchas cosas para hacer. Sabemos que hay estrategias para llegar a esos lugares. No podemos llegar a esos lugares siempre con lo mismo. Hay que darle ciertos cambios a lo que uno hace. Acá lo que hemos hecho con Cabo ha sido fusionar la música de lo que es el reggaetón con la samba brasilera y a la vez el merengue. Que le ha dado ese toquecito, viste, y con cositas de cuarteto que se escuchan por ahí. Entonces buscar esa fusión. Él comienza cantando en portugués un reggaetón con base de samba. Y después yo entro con todo el merengue de la fiesta. Y después entro y he cantado reggaetón. Después él entra cantando en español. Y bueno, cuando usted lo vea le va a gustar una canción de Roberto Carlos que se llama Amigo. Y quisimos elegir esa canción por una cuestión social de lo que hoy se vive. Es como que ciertos valores se han perdido, pero hay cosas que todavía quedan. Entonces nosotros cuando en realidad conservamos lo que es la familia y difundimos la paz ante el mundo, yo creo que las cosas se ven diferentes y distintas. Entonces como que esta canción es de hermandad. Y como que habla algunas cosas acerca de lo que es el amigo, ¿no? Hay una parte de reggaetón donde uno se abre completamente. No de reggaetón, sino lírico donde uno comienza a hablar. Nosotros lo llamamos lírica a cantar rapeando. Entonces uno comienza rapeando y los dos comenzamos. Tú eres amigo del alma, realmente el amigo en todo camino, siempre conmigo. Y no sé si alguna vez te pasó con un amigo bueno, te hizo una mala jugada o por ahí. Necesitaste en ese momento y no estuvo. Y esto habla acerca de la hermandad. Hasta ahí lo escuchamos al Jean Carlos y conocemos un poquito de toda su carrera, un extracto de toda su vasta trayectoria y su amor por la música popular de Córdoba. Cómo adoptó prácticamente la idiosincrasia nuestra y la volcó a esta fusión de merengue y de cuarteto realmente única que caracteriza a su estilo musical. Pero atención, hablamos con Jean Carlos y hablamos de un amigo de Jean Carlos que también ha trabajado con él y que se mete en esta nota. Tenemos el placer, el privilegio de compresentar a otro amigo de la casa, el señor Cau Bornes, que se mete de improvisto en esta charla que tenemos con Jean Carlos y que también le pone todo el ritmo y todo el calor del Brasil. Cau Bornes entonces charla con nosotros también en esta segunda parte. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Amigo de tantos caminos y tantas jornadas Jean Carlos cabeza de hombre pero el corazón es de un niño Bueno, eso es lo que estamos haciendo con Jean Carlos. La verdad es un gusto estar con Jean. Sí, estoy muy contento de estar al lado de él, para mí es una figura importante. Tengo orgullo muy grande, lo admiro, lo admiro de su belleza interna y su belleza exterior porque nosotros realmente no tenemos problemas y no nos cambia decir que un hombre es lindo o que lo admira. Y yo lo admiro como hermano y él sabe eso. No hay que en la nota decimos. Ayer cuando grabamos yo le decía al camarada poner los ojos de Jean Carlos porque Jean Carlos tiene los ojos como el tuyo. Digo, poner los ojos de Jean Carlos. Bueno, por eso estamos haciendo una carrera internacional. Somos dos extranjeros, en realidad no somos extranjeros, que amamos esta tierra argentina, tenemos hijos acá, pagamos impuestos y en día tenemos mujeres y vivemos acá. Entonces, a mí me parece importante que amemos esta tierra y respetamos esta tierra y mostrar Córdoba para el mundo porque con Jean Carlos estamos haciendo una carrera internacional. De mostrar a un Brasil de 200 millones de habitantes, de mostrar a Estados Unidos, de ir a República Dominicana, hacer una mezcla muy linda de República Dominicana con Brasil y un país llamado Argentina y un otro país llamado Córdoba. Nos están contando en base al proyecto que vieron a hacer puntualmente eligiendo Córdoba para lanzarse. Esto es una primicia porque estamos previo a grabar el videoclip. Si nosotros grabamos ayer en un lugar muy lindo, Barrio Chino, que nosotros estamos muy agradecidos a la comunidad de Barrio Chino, especialmente a la calle Mataco, que nos recibieron de una manera, una gente tan cálida, una gente tan trabajadora. Y nos encantó. Quiero agradecer a toda la gente del Barrio Chino que nos recibió Barrio. Bueno, grabamos una parte ahí. Hoy íbamos grabar la otra parte. Choveó. Y hoy íbamos llamar a la prensa. Pero ustedes vieron al Hotel Virrey, acá de Marcelo Suárez, que es amigo querido. Y la premisa tienen ustedes. O sea, que antes de que vengan cualquier prensa, canal de aire, canal de cable, ustedes están en primer lugar. Estamos nosotros. Agradecemos a Marcelo, como bien dijiste, Cau, siempre el apoyo y la mano que nos da para realizar estas notas. Bueno, me gustaría que si pueden interpretar alguna canción en conjunto para que la gente pueda ver el trabajo que hacen. Dale. Con la mano de cálida. Claro, vamos. A ver cómo es. Muchas gracias por decir presente en Sindicato.tv. No, gracias a ustedes por esta entrevista tan especial. Yali, desde acá, a todos los televidentes, les mandamos un beso, un abrazo grande y que Dios lo bendiga. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Y además de las bendiciones de Jean, también hago parte de eso. Y hay una premisa que siempre me decía mi viejo, una premisa de corazón. Vamos a hacer puentes y no muros. Vamos a hacer puentes y no muros. Porque así facilitamos y entramos en todos los países como ese programa entre todos los países. República Dominicana y Brasil, juntos. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es nuevo si sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es nuevo si sentir.